Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero 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 Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor Que cuando muera Que sea de amor Por ti Por ti Si yo me muero Si yo me muero De amor De amor De amor Por ti Que sea de amor Por ti Por ti Por ti Por ti Si yo me muero De amor De amor Por ti Y que cuando muera Y que cuando muera Si yo me muero Si yo me muero Muero de amor Por ti Por ti Te pedí Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí En la guerra de mi vida En la guerra de mi vida Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si 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 mi guitarra oyes llorar Ella Gozo triste Canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que ir mi amor Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Música Música Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas No me digas que te vas Y por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos Cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos Cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Perdón, perdón, no sé si me alcanza Que brille en tus noches y amaneceres ¿Cómo he oído pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón pa' vivir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz ¡Ay! ¡Ele, ese Carlitos! ¡Miren nada más! ¡Qué guapo vino! Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Mayora, ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplauso para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez Mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos Tu canto y tu verso en mi sino Para ganar la pena Ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Sigo recordando La noche entera En la que yo te vi bailando Lo que sentí Cuando tú estabas cerquita Y esa boquita Fue mi boquita Dijiste Con otro beso tuyo Me enamoraré Y yo no dije nada Solo te besé Tú tan bonita Y esa boquita Fue mi boquita Tenerte cerca de mí Cerca de mí Mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle Que no mueres de eso Pero hay un detalle Yo te lo confieso Desde que te conocí Algo muy dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos Y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías Vamos a hacer cositas todo el día Siga yo Quiero la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir Vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la cabeza Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Porque es imposible aceptarlo Sería más fácil 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 Salvarás tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme En ese instante junto a ti Tal vez fiel agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste en mí No sé No sé Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Que aún no lo puedo creer Cada día que pasa Lloro tu nombre Que aún no lo puedo creer Cada noche Cada noche Soy oscuridad Dime cómo hago Dime cómo hago Para respirar Dime cómo hago Para hablar Y que la vida Nos dé la oportunidad Cuando yo regrese Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar Tu alma entera Quiero aferrarme A nuestra verdad Dime cómo hago Para respirar Dime cómo hago Para hablar Y que la vida Nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Hasta el fin Voy a quedarme Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Que venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo muestre Sé que de nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Cuánto te quiero Cuánto te quiero Muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Por eso si yo me arrepiento Por eso si el recuerdo Que queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar Por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti No sé qué es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme En ese instante Junto a ti Tal vez Fiel agua Que bebiste En el desierto Para que hoy Para que hoy seas Quien me vino A revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé Qué fue Qué es lo que hice Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poder Tener el ser Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer